¿Qué vas a hacer vos tía vaca? ¿Qué estarás inventando vos? ¿Qué estás inventando tía vaca? Así que, vamos a hacer una... ¿Dinámica? Una dinámica Ajá, juego Similar a una dinámica Similar a una dinámica Para que se distraiga un poquito de la mente, se despeje un poquito de la mente de los suscriptores Aquí están unos papelitos Unos papelitos Los hemos hecho con nuestros respectivos nombres Ok Apodos y nombres Ajá Entonces, cada uno va a sacar un papelito menos la Isa, ella no participa Ajá Bye Ella no participa Entonces, lo que le salga va a ser lo que la persona ya le ha salido Ajá, entonces, la Comi va a sacar su primer papelito ahorita Ajá Luego va a la teta Y se va a vestir igual a esa persona Ajá Se van a vestir igual Si la Comi le salgo yo, él se va... me voy a quitar esta ropa y yo le voy a dar mi ropa para que él se vista con esta ropa que yo ando Así como yo ando Y va a ser la tierra vaca Y va a ser la tierra vaca Pero sin veras y el va? No No, va Y va a ser todo lo que yo hago en todos los videos, me va a imitar a mi en todos los videos Ojalá que no me vaya a dar la intención Y si le salgo el chistín, va a ser imitar a la chistín en todos los videos Y si le salgo la teta usted va a imitar a la chistín en todos los videos En todos los videos En todos los videos Ajá Y mira muchachos, si usted les va a la mienta Ajá Saludito Mirabe Hablando de otro Quiero marido nuevo Besito para lositos Rodríguez Mirabe Mirabe Ajá Mirabe Y por qué no pusiste smiley por si le salía smiley que anduviera en cuatro patas o no hay? A ver O que anduviera tirando el charse en el sol, va? Y te ponemos a jugar así, ve? Y la Marleni que te diga Si! Mi bebe Si! Va a tocarme así No, no, no No, no, no Así no Va Va pues Vaya conmigo Usted y yo primero, va? Va Vamos a ver ya como los toca Ajolotelo Ajolotelo Ajolote un montón de chuchos a mi de sugrado Vamos a ver a quien le tocó a la comi La cuchara grande Tan 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 Y yo a comi le tocó Le tocó a usted mismo, vuelve a echarlo Imitar a Aaaaaaah Que dice overol? Que se va a poner un overol Un overol Un overol le va a poner Ahí está un overol Para que los overoles cruces Está en el grisito a la comi A overol le tocó a la comi y se la caló wey Si! Le tocó fácil Ah, sí, es de aquello Sí ¿Ese? No, ese es un Vaya Tiene que llenar Con todo ahí está rojo Así, con mata, así métete Solo en churrutas Y va a tenerle el sombrerito negro que está arriba La chistín Bájale, que está invitar a la chistín La chistín, ¿usted va a poner la ropa de la chistín? No, y te vas a poner la ropa de ella Casi igual, anda Arriba de ahí está, arriba de la chistín Es muy difícil de imitar a esa mujer Pues sí, pero para que la come y se viene más verdad que así Con ese volado Y se hubiera hecho un bigote así con tílde Sí, un bigotín ¿A cómo le tocó? El averón le tocó El otro averón le tocó Ahora agarre el suyo, mamá O verón le tocó a usted, chistín No, pero agarre el suyo Vaya, espere, 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 espere Permítame, permítame Agarre el suyo, don Cus Vaya, espere, ahorita, espere Mejor lo quiero ver esto aquí Aquí para que vean los suscriptores de que la mangoneada Se hace así, ya está licuado el mango, ¿verdad? Ya el mango ya está licuado Se va probando si le gusta algo Lo dulce o lo... Al gusto, acá de quien, al gusto, al gusto Está bueno, está bueno Vaya, pero ella está listo para... Ya está listo para hacer la... Para ponerle los vasitos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora, que era mejor? Para tener un sombrerito ¿Ah? No, ahí está, pues ¿Y el bigotillo? ¿Y el bigotillo, pues? Ay, ya me lo voy a hacer Si ya hagas el bigotillo, ¿para qué vas? ¡Qué candida! Dale, pues, andá a hacerte el bigotillo Queremos verte... ¿Te agarra tu papelito? A mí también, pues Sí, obvio Ay, chica ¿Vos pensás que te vas a quedar conmigo, camarón? No, 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 camarón ¿Te lo destapas? Por favor Que no es mucha la molestia Ay, chica Ay, chica No, este comienzo bien Me vas a imitar, camarada Vaya Dame el teléfono, me voy a sentar, la voy a imitar Dame ¿Cómo te voy a imitar a mí? ¿Está rico? ¿Vale, mi? ¿Ah? Cuéntame, me voy a imitar a mí ¿Ya le tomó, papá? Sí, espérate, no, espérate Este... Sí, dame el teléfono, la voy a sentar al sillón La voy a imitar La voy a imitar a ella Vaya Vaya, espérame, espérame Sí, espérame, pero solo queremos ver aquí como estamos Ya me voy a poner... Terminamos nosotros de hacer esto Y vamos ahí con ustedes No, pero, pero... Vaya Mira, ahí están quedando... Súper fácil, muchachos Súper fácil Eso es fácil, fácil, fácil Y se meten a la refri Y se pelan Vaya Primeramente se pela el mango, va Se chupa el mango Y el cuerpo Relajado, relajado Y sígalo, sígalo Y el cuerpo La boca Y el cuerpo Claudia Toma Yo no me la acercan Quisiera morirme de una buena mi Vaya, ahí estaba quedando rica la mangoniada Ese es al gusto, ¿verdad? Sí, es al gusto Ya cuando está esto, ¿cómo hacen para echarle el guasque abajo? Se mete en agua el culito del vasito nada más Lo de abajo del vasito Ajá, y se le da vuelta aquí al palito Y ya sale Despegan eso, ahorita Y se le echa Vamos a enseñar por si se le ocurre hacer ¿Qué vas a enseñar? Este es un calcón de agua Agua, calcón de agua Aquí tenemos A don Bosti Se parece más a don Ramón Pero tiro plantas Tiro plantas Sí, mira, lúdame Mírenme Un palito de otra banda Está pura talla Ajá, que mal Vaya Ahora ya tenemos al primer vestido de Oberon Ya ni por ahí chistín también Vaya, ahí vamos a dar una muestra Vaya, por lo menos pongamos que está congelada Tiene uno y la moja aquí solamente el culito para medio aflojarla Y ella solita viene aflojando Y ya después se despega y ella solita sale Y allí se le echa chile y aquí abajo se le echa, se saca, ¿verdad? Y abajo se le pone chile, se le pone al guaste, se le pone sal, limoncito si quiere y ya está lista para volverlo a meter y comerse Y también hay quienes que le ponen sal, limoncito si quiere Ajá, bueno Pero le ponen chile abajo también, ¿verdad? Sí, sí Chile al guaste Chile al guaste Y aquí no pueden ser solo de mango, pueden hacer de jocote, de mamón, de fresa Ajá Ajá, de todo tipo de fruta, media vez lo que quieras Es que son así, estas son mangoneadas porque son de mango Son mangoneadas De jocote son jocoteadas De fresa son fresiadas De mamón son mamoneadas Ok Y con ustedes El pañazo chile ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la pancita! No Pueden verme aquí ¿Será cuánto una vasita? Un trapo Ajá Vaya Vaya, aquí tenemos las primeras cuantas Dos, cuatro, once Once de acá Once tenemos ahí, las primeras once Lista No, chistín Chistín tira plantas también Vaya, vayas a estar con chistín Vaya, vayas a estar con chistín Ey, y si vamos a comprar de la niña Betty, ¿sí? Vamos de la guita a comprar de la niña Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, dure cagada Vamos, vamos a decir como yo ahorita Y después yo me voy a decir como yo No, así no Y vamos todos a comprar No, aquí tenemos Es un reto Aquí tenemos los comprados ya Aquí tenemos los comprados ya Ajá, cabal Va, pues Sí, pues sí, teta Estás invitando vos a chistín entonces Vamos, dure como le hace a ella No No Señora granjera ¿A dónde dejan las vacas? ¿Qué? Sí, sí, teta con las cilias ¿Qué? ¿Qué? Hoy, no Ah, sí, lo tenés que invitar Y la luz ¿A quién está invitándote a ella? A nadie Ah, no, a usted le tocó ver Olo, ver, ¿verdad? Sí, el payaso chistín El payaso chistín le tocó a usted Ahora Y aquí tenemos al nido granjero ¿Cómo están las gallinas? Por allá, oiga Todo bien ¿A quién le tocó a usted? Ah, la ropa de la comia va a poner usted Ah, pues le va a tocar a quitarse la ropa Ah, sí, me voy a cambiar Sí Sí, ah Todo sea por el bien Todo sea por la causa ¿Cuántas más ya van? ¿Cuántas más van ya? ¿Ya no hay más? ¿Cómo quedó hoy, Isabel? Écheme un poquito en este vaso Pero para tomármelo así A ver a qué sabe Ah, ahí tiene uno A ver a qué sabe No, pero ¿sabe a jugo de mango? Ah, sí Riquísima, por cierto Pásenme a las dos Pérenlo, chico Pérenlo Mmm Yo voy a pasarle a mil niños Este está rico Este está rico Está bueno Ah Sí, está bueno, es usted Sí, queda bien Caben más arriba Caben más ¿Qué no arriba les está poniendo, pues? Pero encima, digo yo ¿Cómo? Como cruzaditas Dos y una arriba Dos y una arriba Ah, sí, este Ya, 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 ya Entendí Va Dígame cuenta A las que No, esos palitos no Las que salen Ellos son para los Para los Para los elotes locos, claro ¿Qué pasó, chucha saca? Estuvo fácil tu reto, chucha saca En realidad, sí Pero la pancita es muy chiquita No, chiquita no No, chiquita no Mete la chucha ahí Vamos a pasar Sí, vos Ajá, cabrón Las que sean Las que Las que Las que quepan ¿Cuántas más que caben ahí, pues? ¿Cuántas más caben? Las que ¿Y de jocote no van a hacer hoy entonces? No Ah, next time, otra vez entonces Ajá Para el siguiente, para un otro video Les vamos a enseñar también cómo se hacen Los de jocote Ajá No me pueden hacer de calzón Ajá Vaya ¿Cuánto, cuánto, cuándo vamos a hacer de jocote entonces? Porque ya casi va a pasar la cosecha también Sí Ajá Ahorita estamos en la media, plano de los jocote Ajá Pero igual hace el jocote, también lo hace licuado Ajá Sí, pero igual se le quita la La cascarita Ajá Y la semilla no se bota ¿Se licua también? No Se deja con media carnita Ajá Y ese es cuando se licua El jocote Se le echa Préstame un vasito, Claudi Se le echa de semilla Lo vamos a enseñar Yo le pongo hasta cuatro semillitas aquí, ve Al vasito Así como está ahorita Se le deja poquito carnita a la semilla Ajá Se le deja carnita Ajá Y este ¿Para qué? ¿Hay que mover? La chupe Ah ¿Para estar poniendo la semilla también? Ajá Ajá Así va Igual que el mamón El ramón igual Lo único que el mamón se destripa Molido Se posa la bolsa Ajá Se mete en una bolsa Ajá Y eso se destripa Y queda la semillita Ajá 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 Este Esto sí Se la rifaron Con estos averoles Ajá A mí me tocó imitar a los peores Ajá 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 Pues sí, porque me tocó Miren los grandes cabanes de la Milena ¿Crees que me van a caer apretados Los trapos de la Milena? Ajá Dios coarte Ajá 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 Otro papel bien difícil Ah, la comi Le rompe la comi y le tocó ponerse Como que futbolista se va a ver Como me hubiera tocado Luis a mí Ah, sí, oh Como que le ha sentado ahí así Bueno, ya la mangoneada Está lista Ahorita vamos por los, ¿qué? Por los delotes locos Los delotes locos van a estar ahorita Ajá, ya estuvieron las mangoneadas Vamos a hacer elotes locos Para que vean cómo se preparan los ricos delotes locos Eso no cuesta, eso se hace en casa Eso no se les puede decir, no hagan esto en casa Sí se les puede decir, hagan esto en casa Ajá, ajá, exactamente Hagan esto en casa Ajá, también pueden vestir así como el profesor jirafales Ajá, cabalito así ¿Perdá vos chuchas acá? Ah, igual que la chistín Ah, igual que la chistín Ah, que vos sos la chistín ya Sí es cierto, hombre Vos sos la chistín Vos estás imitando a chistín hoy Nada de andarle haciendo así con el cuerpo así No, hoy no En su ropa Ahí está Puchica tía vaca Pero así te quedó bien, 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 ¿verdad? O sea, pues sí, verdad O sea, hello O sea, hello de Arleni Ay, estía vaca Bueno, entonces nos vemos en el próximo video Haciendo elotes locos en Aventuras con Marleni Aventuras con Marleni Aventuras con Marleni Aventuras con Marleni